Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube Hoy toca día de carrera Vamos a volver de nuevo A las cintas, al barro y al ciclocross Aunque en el vídeo anterior dije que no volvía Pues hoy venimos a correr a Puente Viesgo Y mirad, ya tengo el dorsal para hoy Que se preparen Que he cogido la bicicleta solamente un día Y a ver lo que sale hoy Pero vengo con muchas ganas De meterme ya en faena De momento vamos a acercarnos a ver Un poquitín como está la cosa Porque no me ha dado tiempo ni a ver el circuito Pero bueno, no cambiará mucho De otros años que he venido a correr ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos en el coche Vamos a cambiarnos para ir a correr y demás Que bueno, pues ya habéis visto El circuito está bastante mojado Está como a mí me gusta Del estilo que mejor se me da Pero venga, vamos a dejarnos de coñas Que esto no cuela ni queriéndolo En realidad los dos aires los tenía de carretera Que los tenía que volver Porque madre mía la cabeza la mía Que un día me los llevé Y nada, he tenido que ir a devolverlos y tal Hemos venido a Puente Viesgo para ver la carrera de nuevo Para ver a gente, para ver amigos Y bueno, pues porque al final nos gustan tanto las carreras Que hay que venir sí o sí a verlas Bueno, pues hoy no va a haber Yo creo que mucha gente Muchos corredores, sobre todo en mi categoría En élite Porque bueno, coincide con una UCI C2 en Gijón Que eran dos días Que la verdad que eso es un fallo bastante gordo Por parte de los organizadores Sobre todo quizás por parte más De la organización de Puente Viesgo Que sí que vale Que bastante hacen con sacar la carrera Pero quizás tendrían que haberse dado cuenta Que coincidiendo con una C2 Iba a bajar un poquitín lo que iba a ser Tema corredores y demás Pero bueno, al final cada uno pone la fecha Que mejor le viene Pero yo creo que eso De cara al futuro Muchas carreras tienen que hacerlo mirar mucho más No es la primera carrera que coincide con C2 O por el estilo Más de un año ha pasado Y yo creo que los organizadores tienen que ver Ahí un poquitín Ser un poco más listos Por así decirlo Y decir, joder Si coincide con una C2 Quizás sobre todo en categorías Élite y féminas Y juveniles Pues no vamos a tener El cartel de corredores Que queremos tener Entonces bueno Yo creo que eso tienen que Intentar arreglarlo De cara a temporadas siguientes ¡Fuero! 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 Ha! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Yo creo que por el tiempo que hacía ha hecho un reset de nuevo y ha bajado la batería a cero y no la ha vuelto a poder encender, pero he cogido imágenes de cara al vídeo. Bueno, conclusión que he sacado de la carrera de hoy. Pues lo que os he dicho al principio, la verdad que no ha habido mucho corredor en élite, quizás han salido unos 20-25 corredores, yo creo que estoy diciendo incluso muchos más. Muy fácil Miguel, al final Miguel de salida ha puesto su ritmo y se ha ido y ha sido impresionante, ha hecho un recital. Y luego por detrás sí que ha habido emoción con Aitorga de Armendia y con Jesús Torres, con el Corredor Vasco y con el Navarro, que la verdad que ha estado bastante detenido porque la última vuelta le han dado esa emoción por el segundo puesto y tercer puesto. Y luego ya, bueno, pues he visto un poquitín a los Masters que han salido con los élite, donde David Cueto, pues la verdad que le he visto muy bien, que es amigo mío, le he visto bastante bien. Saliendo más o menos a un minuto de los élite ha sido capaz de llegar a lo que era el top 5 de élite y la verdad que la carrera está bastante bien. Quizás se ha echado un poco en falta que hubiera más emoción por el primer puesto, pero lo que os he dicho antes, coincidiendo con una internacional, pues era difícil que viniese gente como Kevin Suárez, Ismael Esteban, Gonzalo Iguanzo, pues toda esa gente al final, queréis o no, pues buscan los puntos UCI de cara a cuando salgan al extranjero, poder salir cuanto más adelante y estaban todos en Gijón. Así que bueno, ha sido una pena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con todo esto, pues bueno, se acaba para mí el ver el CX Puente Viesgo. La próxima carrera que yo creo que igual me acerco a ver es Corrales, porque me pilla ahí cerca, veremos a ver cómo estoy en entrenamientos, porque hoy por ejemplo madrugué para entrenar y me vino hasta bien, porque he podido librar el mal tiempo que estamos teniendo aquí en Cantabria. Y yo creo que la próxima iré a Corrales, pero no sé, ¿vosotros qué pensáis? ¿Grabo Corrales sí o no? Dejádmelo abajo en comentarios si os ha gustado que grabase Puente Viesgo, porque bueno, muchas veces no suele que grabar desde dentro, que ya sé que eso os gusta y demás, y os gustaría que quizás los videos que se tratasen de ciclocross fuesen corriendo yo, pero este año ya os he dicho que va a ser imposible. Esta temporada no voy a correr, o sea, ya os digo que voy a dejar el juego de sí y no, porque ya creo que quedó más que claro con el video que hice anteriormente, que le dejo por aquí arriba por si no lo habéis visto. Y sí que es verdad que para la temporada que viene tengo intenciones de correr sí o sí, y como os he dicho, el plan, correr las carreras del norte, menos el Campeonato de España, que por suerte o desgracia, el año que viene toca en Cataluña, en Vic. Digo desgracia por la distancia que tenemos hasta allí, porque normalmente me gusta más correr en la zona norte. Pero bueno, el circuito está bastante bien, y he visto fotos y vídeos de la carrera que hubo el fin de semana pasado, y tiene una pintaza. Así que nada chicos, como digo siempre, nos vemos en el siguiente vídeo, y si queréis ver el CX Correres, pues dejádmelo abajo en comentarios. Y también deciros, abajo en la descripción tenéis todos los enlaces a mis redes sociales, sobre todo Instagram, que ya sé que soy muy pesado y que doy mucho la chapa con que convencéis a seguir. Pero por favor, hay que seguir creciendo en Instagram, estamos cerca de los 6.000, y sí que es verdad que también en el canal cerca de los 10.000. No sé, si llegamos ahí rápido esas cifras, igual algún sorteo o algo de eso podemos hacer. Así que hasta la próxima, y chao.